¿Cómo es eso? Todos los domingos, solo aquí, en www.florencioarias.com, bienvenidos. Ok amigos, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, un gusto, un placer en saludarles a esa hora, al inicio de esta transmisión en vivo a través de www.florencioarias.com. Un gusto, un placer saludarles en todo el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras, gracias a la magia del internet, un gusto, un placer, debidamente ubicados acá desde el Estadio Pérez Conejo de Sachí, donde se va a desarrollar lo que es el juego de vuelta, el juego entre la Asociación Deportiva Sachí y el equipo de Selección Canoas, Es segundo juego de esta serie, donde el día de hoy tendrá que salir un equipo ganador para la siguiente fase de este torneo de la primera división aficionada del INAFA. Saludamos a la profesora Sánchez, quien tiene el gusto de acompañarnos el día de hoy, muy buenos días profesora. Muy buenos días a todos y que tengan un bonito día. Muy bien, ya todo listo, todo preparado, ambos equipos en el centro del terreno de juego, esperando nada más la orden del referee principal, don Cristian Rodríguez, para dar inicio en este momento. Da inicio el juego acá en el Pérez Conejo de Sachí, juegan el equipo local, Asociación Deportiva Sachí y el equipo de Selección Canoas, cuando se presenta la primera falta en el juego. Una entrada fuerte ahí a Javier Steven Carvajal, así que nosotros saludándolos acá desde Sarchí Norte, específicamente acá desde el estadio Pérez Conejo, en Sarchí para todos los amigos costarricenses, dentro y fuera de nuestras fronteras, para todos ustedes reciban nuestro cordial saludo a través de la magia del internet y de esta transmisión especial en directo de www.florencioareacr.com. Se va a cobrar el tiro libre, lo hizo Carlos Roberto Alfaro, allá buscaba a Ángelo Hernández, deja para que sea José Luis, José Luis metía balón al área y llegaba Miguel Andrés Corrales, le dificultan la maniobra y el balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro de el equipo Selección Canoas. ¿Qué tal don Heriberto? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto, no nada de eso. Aquí compartiendo con Heriberto Herrera, ex técnico del equipo Asociación Deportiva Sanpedreña, el día de hoy viendo acá dos equipos que tuvo el campeonato. Sí, muy buenos días el encho y a toda la afición, hemos estado después de que nos desocupamos ahí con Sanpedreña dándole seguimiento al equipo de Sarchí, el domingo estuvimos en Canoas, lamentablemente en 30 minutos desastrosos nos hicieron tres goles, después ya y costó, pero bueno ahí la esperanza es que salgamos adelante hoy para ir a Punta Arenas, si Dios quiere. Así es, ya sea con Isla Chira o el Punta Arenas Junior, el que salga ganador de estos dos equipos. Sí, ya la primer serie en la isla la ganó Punta Arenas 2 a 1 y posiblemente hoy en el puerto es posible que saquen la serie y sea el rival para Sarchí el próximo domingo. Un gusto profesor, saludarlo. Igual, igual encho, aquí estamos a la orden, nos esperemos en Dios que todo salga bien hoy por aquí. Muy bien, perfecto, ahí lo tenemos al medio tiempo para que nos comente de lo que ha visto en los primeros 45 minutos. Está bien, gracias, ahí vamos a ver. Ok, va a continuar el juego cuando ya tenemos dos minutos en el tiempo de juego, el marcador está Sarchí 0, el equipo Selección Canoas también lleva 0. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia, brinda tratamientos para lesiones, esguinces, derrames, dolores de cintura, hombro o espalda. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba, estamos en Alto Castro de Sarchís Sur con servicio a domicilio, llamando al teléfono 2454-1414. Visite también nuestra página Facebook como Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Bien, tenemos ahora ya tres minutos en el tiempo de juego, allá sale el guardameta de Selección Canoas y se queda con el esférico. Vamos a brindarles a todos ustedes las formaciones de los equipos allá cuando está avanzando Gustavo Hernández, servía balón hacia el centro, sale despejando la zona baja del equipo de Selección Canoas. Se meten balón allá por el centro del terreno de juego, se para bien José Luis Quesada, cortaba el avance del equipo de Selección Canoas. Y empieza, empieza muy temprano los golpes entre ambos equipos y se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del equipo de la Asociación Deportiva Sarchín. Cuando ha empezado el juego, a un buen ritmo acá en el Pérez Conejo de Sarchín. Allá se vino el remate, va por la raya final, hacia un saque de puerta a favor del equipo de Selección Canoas. Vamos a dar la alineación del equipo Visita de Selección Canoas, que es dirigido por Edgar Gómez, el popular Gega. El equipo Visita sale con Alan Bolaños, número uno, guardameta. José Rojas, número tres. Humberto Calvo, número seis. José Villalobos, número diez. Olman Núñez, número siete. Germán Berrocal, número nueve. Heylor León, número quince. Juan Carlos Núñez, número trece. Luis Steve Víquez, número veintiuno. Y Juan Carlos González, número veinte. Y Arón Cordero es la formación del equipo de Selección Canoas. Mientras tanto, el equipo de la Asociación Deportiva Sarchín sale al terreno de juego. Con los siguientes once jugadores, guardameta, número veintidós. Julio González. Miguel Andrés Corrales, número tres. Alejandro Núñez, número catorce. Carlos Roberto Alfaro, número siete. Gustavo Alvarado, número cuatro. Ángelo Hernández, número diecisiete. José Luis Quesada, número cinco. Brian Vega, número diez. John Sánchez, número dieciocho. Steven Carvajal, número seis. Y Gustavo Hernández, el once inicial del equipo artesano. Que es dirigido por Johnny Cambronero y Reinaldo Vargas. El trío arbitral está conformado por Cristian Rodríguez como central. Línea uno, Ricardo Martínez. Línea dos, César Segura. El trío arbitral es el trío arbitral el día de hoy acá en este juego de vuelta de los octavos de final del campeonato de la primera división aficionada del INAFA. Taller mecánico Somomo ofrece mecánica automotriz en general para vehículo liviano o pesado, cambio de aceite, limpieza de inyectores, reparación, venta y balanceo de llantas. Estamos situados a 250 metros norte de la escuela, en Canoas de Alajuela, con servicio a domicilio a empresas, llamando al teléfono 2443-4450. Se le atiende con el trato especial de don Edgar Gómez Guega. Bien, se va a cobrar un saque de esquina. Cuando vemos que sigue ingresando público acá a las gradas del Pérez Conejo en Sachí en este juego de vuelta. Recordemos que en el primer juego finalizó 3 a 1. Ahí se vino remate de Ángel López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sarchi Seño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Angelo Hernández! En 7 minutos de esta primera parte se abre el marcador acá en el Pérez Conejo. Ángelo Hernández primero de cabeza, rechazó el guardameta Bolaños y nuevamente Ángelo Hernández envía el balón al fondo de los cordeles para decretar en 7 minutos de esta primera parte. ¡Sarchi lleva uno, canoa cero! Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia. Brinda tratamientos para lesiones, esguinces, derrames, dolores de cintura, hombro, espalda. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Estamos en Alto Castro de Sarchi Sur con servicio a domicilio, llamando al 24-54-14-14. Y también visite nuestra página de Facebook, llama Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Bien, así que se abrió el marcador y vamos a comentar que en el primer juego allá en la cancha de Canoas, el marcador favoreció a Canoas tres goles por uno. Así que el equipo sarchiseño debe de sacar mínimo una ventaja, ganando una mínima, una ventaja de dos goles para poder empatar la serie. Ya anotó el primer gol rápidamente al minuto 7. Así que le falta todavía un golcito al cuadro sarchiseño para emparejar la serie acá en el Pérez Conejo de Sarchi. Tenemos nueve minutos de esta primera parte y una buena jugada por parte del cuadro sarchiseño donde una, dos veces, Angelo Hernández frente a Marco empujó al balón hasta el fondo para decretar entonces el uno por cero que tiene ganando al cuadro sarchiseño ante Selección Canoas. Visita en Sarchi Norte, Soda y Cafetería Rústica. En familia o entre amigos disfrute el buen sabor de nuestras comidas con nuestra receta exclusiva del pollo. Estamos en Sarchi Norte, 25 metros este de la Escuela Central, Cafetería Rústica con servicio express. Llame al teléfono 24-54-3503. Bien, 10 minutos allá cayó un jugador rápidamente. Se van los jugadores sarchiseños a reclamarle ahí a don Cristian Rodríguez pidiendo la falta sobre el jugador sarchiseño. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia. Brinda tratamientos para lesiones, esguinces, derrames, dolores de cintura, hombro o espalda. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba está situada en el Alto Castro de Sarchi Sur con servicio a domicilio. Llamando al teléfono 24-54-14-14 o visite nuestra página de Facebook Rehabilitación y Fisioterapia Saba. En Alajuela desde 1984, Pizzería y Marisquería La Italiana ofrece todo tipo de arroz, lo mejor en pastas, ceviches, pizzas, postres, Pizzería y Marisquería La Italiana. Estamos en Alajuela, 75 metros norte de la Iglesia La Agonía ofrece servicio express. Llamando al teléfono 24-420-09-773. Bien, se va a reanudar el juego con un saque de puerta a favor del equipo de selección Canoas que viste el día de hoy camiseta blanca, pantaloneta negra, medias blancas. Y el equipo sarchiseño que viste camisa amarilla, pantaloneta verde, medias verdes. Es la indumentaria de ambos equipos. Mientras tanto, el tribo arbitral el día de hoy viste camisa rosada y pantaloneta negra. Así viste el tribo arbitral esta mañana y tarde acá en el Pérez Conejo de Sarchi. Allá se barrió Javier Steven Carvajal enviando el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro de Canoas. Tienda de ropa deportiva White Sport tiene a la venta la famosa marca jugados, tacos, licras, tenis, pantalonetas y camisetas. Estamos costados noroeste de la plaza en Canoas de Alajuela. Con su propietario Juan Carlos López que le atenderá. Llame al teléfono 71-1256-45. Bien, allá avanza el equipo de selección Canoas manejando el balón en defensa enviando balón hacia adelante. Allá buscaban a Germán Berrocal se interpone bien la saga del equipo sarchiseño envía rápidamente balón allá buscando a John Sánchez. Llega primero el guardameta Alan Bolaños y sirve acá para este otro sector buscando a José Rojas. Rojas sirve balón para Heylor León. Ahí llega la marca Steven Carvajal, le quita el esférico y sirve rápidamente allá para John Sánchez. Sánchez para Brian Vega. Vega buscaba allá a Ángelo Hernández. Muy pasado el balón, se va por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro de selección Canoas. Centro Vacacional Quique's Place en Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste. Ofrece restaurantes, piscinas, cabinas y la excelente atención de don Enrique Chacón, Yanira e hijos. Centro Vacacional Quique's Place, estamos en Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste. Llame al teléfono 26-53-08-34 para su reservación. Allá por el sector norte, podemos decir, de este estadio Sarchiseño se encuentra allá una buena barra con tambores metiéndole bulla al partido. Aquí a la distancia se puede apreciar, donde esta barra ya detrás del marco de Alan Bolaños, guardameta de Canoas, está metiéndole bulla al encuentro. Mientras tanto el cuadro Sarchiseño avanzaba ya por intermedio de Gustavo Hernández, le cometen la falta. Se viene el tiro libre a favor del cuadro Sarchiseño. Una jugada propicia para Carlos Roberto Alfaro, que ya nos tiene acostumbrados a muy buenos remates. Desde fuera del área. Así que vamos a ver si el día de hoy viene con el botín bien afinado Carlos Roberto Alfaro para pegarle al balón. Allá lo tenemos, luciendo unos tacos naranja. El naranjeño que juega con este equipo Sarchiseño. Todo listo, todo preparado. Viene Carlos Roberto Alfaro, balón. Metido allá. Daba la impresión que se iba incrustando el balón. Pasan muy cerquita ya del paral de mano derecha del guardameta Bolaños para un saque de puerta a favor del equipo de Selección Canoas. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia. Brinda tratamientos para lesiones, edguinces, derramos, dolores de cintura, hombro, espalda. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba está situada en Alto Castro de Sarchisur con servicio a domicilio. Llamando al 24 54 14 14. Y visite también nuestra página de Facebook como Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Tenemos ya en el tiempo de juego 15 minutos, 15 minutos de esta primera parte. El marcador 1 por 0 a favor del cuadro Sarchiseño. Anotación del minuto 7 de Ángelo Hernández. Que tiene ganando 1 por 0 al cuadro Sarchiseño ante Selección Canoas. Avanza ya John Sánchez hizo su remate. El balón se va desviado por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro de Selección Canoas. Taller Mecánico Somomo ofrece mecánica automotriz en general para vehículo liviano o pesado. Cambio de aceite, limpieza de inyectores, reparación 20 y balanceo de llantas. Estamos 150 metros norte de la escuela en Canoas de la Juela. Con servicio a domicilio a empresas. Llame al teléfono 24 43 44 50. Cuenta con el señor Edgar Gómez Giga. Quien le atenderá. Recuerde que estamos en vivo a través de su página de internet. www.florencioaria.cr.com Esta transmisión usted la puede ver desde su celular. También desde una tableta. O también desde un computador. Está diseñada para que usted observe la transmisión desde un dispositivo móvil, una tableta o también un computador. Únicamente busca www.florencioaria.cr.com Para que siga la transmisión de este juego de vuelta entre Sarchi y Canoas. Allá derribaron a Gustavo Hernández dentro del área. Cepita penal en 17 minutos. En 17 minutos de juego. Cepita penal a favor del cuadro Sarchi señor. Consultorio Fisioterapéutico Integral Ruffman. Atendido por la licenciada Marcela López. Tiene a su servicio audio, culoterapia, lesiones de codo, rodillas, cervicales, lumbalgias, esguinces, fracturas y otros. Juntamos con gimnasio terapéutico. Estamos situados en el costado noroeste de la plaza en Canoas, Alajuela. Consultorio Fisioterapéutico Integral Ruffman. Llamando al teléfono 2441-4125 para citas. Allá se está preparando Carlos Roberto Alfaro. También el guardameta Alan Bolaños. Parado en el centro de su marco. Da la orden el refer principal. Viene Carlos Roberto Alfaro. Dispara. ¡Guel! ¡Guel! ¡Sarchi señor! Carlos Roberto Alfaro de penal. Minuto 18 de esa primera parte. Y el marcador dice... ¡Sarchi lleva a dos! El equipo selección Canoas cero. Carlos Roberto Alfaro de penal. Minuto 18. Pone a ganar al cuadro sarchiseño. Dos por cero. Y ahora la serie está pareja. Se emparejó la serie entre Sarchi y el equipo de Canoas. Obtenga ya su página web adaptada para visualizarse en cualquier celular, tableta o computador. A tan solo 150 dólares al año. Diseños web creativos y profesionales. Condominio.com o .net. Hospedaje y cuentas de correo. Póngase en contacto con el señor Obed Benegas ahora mismo. Llamando al teléfono 8651-5957. Así que vamos a nuestro primer comentario de lo que hemos visto en estos primeros 19 minutos. De esta primera parte hemos visto un cuadro sarchiseño que se le vino totalmente encima al cuadro de selección Canoas. Y esto ha provocado el descontrol en la zona baja de este cuadro de Canoas. Que se vio sorprendido al minuto 7 con la anotación de Ángelo Hernández. Y ahora al minuto 18 una falta que sacó Gustavo Hernández. Para que Carlos Roberto Alfaro decretara de penal el 2 por 0. Así que lo ha metido en su campo el cuadro sarchiseño al cuadro de Canoas. Y le ha producido réditos este dominio. Ya que ya consiguió las dos anotaciones que necesitaba en el juego para emparejar la serie. Ahora la serie se encuentra en el global 3 por 3. Oh sí, 3 por 3. Está la serie global entre estos dos equipos. Así que nos espera un excelente encuentro. Ambos equipos están iguales. Ya sacó la ventaja que tenía que sacar el cuadro sarchiseño en los primeros minutos. Así que la serie ahora está estupendo aquí en el Pérez Conejo de Sarchi. Tenemos ya 21 minutos de esta primera parte. Haciendo el cuadro de Canoas tratando de salir de ese dominio que lo ha metido el cuadro sarchiseño. Allá avanza Brian Vega con la pelota. Desplegándose Vega. Vega para John Sánchez. Sánchez allá trata de meterse al área. Es derribado Sánchez. No le pitan la falta y sale ahora el cuadro de selección. Canoas se metían balón allá para Keylor León. Sale el guardameta Julio González. Y de cabeza despeca el balón. Antes había posición adelantada de Keylor León. Goleador de este equipo de Canoas. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia. Brinda tratamientos para lesiones, edincias, derrames, dolores de cintura, hombro, espalda. Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Estamos situados en Alto Castro de Sarchisur con servicio a domicilio. Llamando al teléfono 24-54-14-14 o visite nuestra página Facebook como Rehabilitación y Fisioterapia Saba. Bien, tenemos ya 22 minutos, 22 minutos de esta primera parte. Gana Sarchis 2 por 0 al cuadro de selección Canoas. Allá avanzando. Olman Núñez le cometen la falta. Se gana la amarilla Alejandro Núñez por la falta al jugador de Canoas. Olman Núñez, el pequeñito número 7 de este cuadro de selección Canoas. Y la primera tarjeta amarilla del juego es para el defensor central del cuadro Sarchiseño, Alejandro Núñez. En Alajuela desde 1984, Pizzería y Marisquería La Italiana ofrece todo tipo de arroz, lo mejor en pastas, ceviches, pizzas y postres. Pizzería y Marisquería La Italiana está situado a 75 metros norte de la iglesia La Agonía. Ofrece servicios prechamando al teléfono 24-42-09-73. Bien, tenemos ya 23 minutos, 23 minutos. Se pitó al revés la falta. Es tiro libre a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Allá vemos al señor López y a su señora doña Cecilia. Para ellos, nuestro cordial saludo. Están ingresando acá al estadio Pérez Conejo de Sarchí. Allá se va a cobrar entonces un tiro libre a favor del cuadro Sarchiseño. Cuando tenemos 24 minutos de esa primera parte, marcador 2 por 0, gana Sarchí al cuadro de Canoas. Acá por este sector izquierdo, se ha colocado la mayor parte de la barra de este cuadro de Selección Canoas. Ya da la orden el referee principal, don Cristian Rodríguez. Allá, John Sánchez dispara, gol. Gol. Gol de la Asociación Deportiva Sarchí. En 24 minutos, John Sánchez pone el 3 por 0. 3 por 0, gana el cuadro Sarchiseño en 24 minutos de esa primera parte. Un balón que le quedó servido totalmente solo a John Sánchez ahí en el área. Remató y envió el balón al fondo de los cordeles para decretar en 25 minutos de esa primera parte. El 3 por 0 a favor del cuadro Sarchiseño. Sarchiseño. Taller mecánico sumo, ofrece mecánica... Empieza de inyecto... Norte de la escuela... Para empresas, llame al teléfono 24 43 44 50 y el señor Edgar Gómez llega y atenderá. Así que 3 por 0. ¿Quién lo iba a imaginar que este cuadro Sarchiseño en 24 minutos iba a estar ganándole a Canoas 3 por 0? Se está dando prácticamente lo que sucedió allá en Canoas que en 24 25 minutos rápidamente el equipo local le tenía ya 3 goles al cuadro visita. Es la misma historia de lo que pasó allá en Canoas. Nada más que ahora es a favor del cuadro Sarchiseño. Y con este gol de John Sánchez... El cuadro Sarchiseño se pone arriba en el global. Ahora está a 4 por 3. Y está pasando entonces el equipo Sarchiseño a la siguiente fase con este marcador de 3 por 0 el día de hoy. En el global 4 por 3. Consultorio Fisioterapéutico Integral Ruffman, atendido por la licenciada Marcela López, tiene a su servicio lesiones de codo, rodillas cervicales, lumbalgias, edinces, fracturas, entre otros. Contamos con gimnasio terapéutico. Estamos situados costado noroeste de la plaza de Canoas en Alajuela. Consultorio Fisioterapéutico Integral Ruffman, llame al teléfono 24 41 41 25 para confirmar su cita. Bien allá avanza el cuadro de selección Canoas. Llega Miguel Andrés Corrales cometiendo la falta y se gana. La tarjeta amarilla para Miguel Andrés Corrales en una fuerte entrada ahí sobre Keylor León. Que se aprestaba a enrumbarse hacia el marco contrario. Llegó Miguel Andrés Corrales. Le cometió la falta y se gana la tarjeta amarilla. Así que con amarillas ya dos jugadores de la parte vaca del cuadro. Sanchiseño, Miguel Andrés Corrales y Alejandro Núñez. Se viene, se cobra la falta. Aarón Cordero mete balón aéreo. Allá que despeja o que trataba de cabecear este número 5 del cuadro de selección Canoas. Número 7 más bien era Olman Núñez. El balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro Sanchiseño. La tienda de ropa deportiva WaySport tiene a la venta de la famosa marca Jogados Tacos, Licras, Tenis, Pantalonetas y Camisetas. Estamos situados en el costado noroeste de la plaza en Canoa de la Huela. Con su propietario Juan Carlos López que le atenderá. Llame al teléfono 71 12 56 45. Avanza el cuadro de selección Canoas acá con el esférico Juan Carlos González. Viene Juan Carlos, trataba de enviar el balón hacia el centro. Se interpone bien Javier Steven Carvajal. Envía el balón por la raya final para un tiro de esquina a favor del equipo de selección Canoas. Fue más bien el número 21 Luis Steve de Víquez. Delantero de este cuadro de selección Canoas. Que le intentaba, llegó bien a la marca. El defensor Steven Carvajal envió el balón por la raya final. Se va a cobrar entonces el saque de esquina. A favor del cuadro de selección Canoas. Ya da la orden el referente principal. Viene el balón aéreo allá cabeceaba. Juan Carlos González. El balón por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro artesano. Clínica de rehabilitación y fisioterapia Saba cuenta con más de 20 años de experiencia. Brinda tratamientos para lesiones, esguinces, derrames, dolores de cintura, hombro, espalda. Clínica de rehabilitación y fisioterapia Saba. Estamos situados en el Alto Castro de Sarchisur. Con servicio a domicilio, llamando al 24-54-14-14. O también visite nuestra página de Facebook, rehabilitación y fisioterapia Saba. Allá se pelea el balón en el centro del terreno de juego. Van a autorizar el ingreso de Keylor León. Ya lo hace Keylor León, que había salido del encuentro. Y se reanuda el juego ahí en el centro del terreno de juego. Avanzando por el sector izquierdo el cuadro de selección. Canoa se interpone bien. Brian pega, quita el balón, avanza, pega. Con el esférico allá sirviendo balón para John Sánchez. Sánchez se quita bien la marca de Josué. Villalobos sirve hacia el otro sector buscando a Gustavo Hernández. Viene Gustavo Hernández por el sector derecho. Le llegan a la marca dos jugadores. Ahí sigue Hernández con el balón. Se lo quitan ya ahora el cuadro de selección. Canoa se envía un balón hacia adelante para Keylor León. Keylor León sirve hacia atrás para Steve Víquez. Steve Víquez cambia hacia el otro sector buscando al jugador. Josué Villalobos le dejan el balón para Josué Villalobos. Capitán de este cuadro de selección. Canoas pone a correr allá a Olman Núñez. Interpone bien José Luis Quesada. Viene Quesada sirviendo para Gustavo Alvarado. Alvarado mete balón de profundidad. Allá buscando a John Sánchez. Le pitan la posición adelantada. Se cobra rápidamente el tiro libre a favor del equipo de selección Canoas. Allá Germán Berrocal con el eférico. Berrocal sirve ahora hacia este Aarón Cordero. Disparó Cordero. El balón se va fácil a manos del guardameta. Julio González Guardameta Sarchiseño. Visiten Sarchin Norte, Soda y Cafetería Rústica. En familia o entre amigos, disfruten el buen sabor de nuestras comidas con nuestra receta especial del pollo. Estamos en Sarchin Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Cafetería Rústica con servicio express al teléfono 2454-3503. Tenemos ya 32 minutos, 32 minutos de esta primera parte. El marcador está 3 a 0. 3 a 0 ganas Sarchin al cuadro de Canoas. Anotaciones que resumimos. Minuto 7, gol de Ángelo Hernández. Minuto 18, gol de penal de Carlos Roberto Alfaro. Minuto 24, gol de John Sánchez. Que tienen ganando al cuadro Sarchiseño ante Canoas. Allá avanzaba el cuadro de Selección Canoas. El balón se va por la raya final para un saque de esquina. Saque de esquina a favor del equipo de Selección Canoas. Aquí se los llamamos. No le digan que siento que estamos perdiendo, lo voy a ocupar aquí. Hazle michoadias.com Resultados, tabla de posiciones y próximo juego de la primera división. Trig tule acepto y primera división Carson. Ahora haga clic en sinadá. En www.los side.co Черneca de 20. Bien, les recordamos Que estamos en vivo A través de su página de internet www.florencioareacr.com Señal que usted puede seguir tanto En el territorio nacional Como también fuera de nuestras fronteras Nada más ingresa a nuestra página Y ahí observa La transmisión de este juego Totalmente en vivo Lo puede ver desde un celular Desde una tableta O también desde un computador Está diseñada para que usted pueda Observarlo En cualquiera de estos tres dispositivos Allá una buena intervención Antes de esta falta Sobre el jugador sachiseño Una buena intervención por parte De Julio González Quien salió de su marco Y despejó de puños Ahí cuando la intentaba El cuadro De selección canoas Por la vía aérea Viene Gustavo Alvarado Enviando balón Al área Despeja Aarón Cordero Nuevamente el cuadro sachiseño Ángelo Hernández El balón ahora Lo recibe Cordero Trata De servir para Germán Berrocal Llega primero a la marca José Luis Quesada Le evitan La falta Quesada Y se gana La tarjeta amarilla El jugador del equipo De selección Canoas Número 6 Tarjeta amarilla Para este Número 6 Humberto Calvo Así que Tenemos A Humberto Calvo Con tarjeta Amarilla En el cuadro De selección Canoas Tarjeta amarilla También para Miguel Andrés Corrales Del equipo De Sarchi Y Alejandro Núñez También del cuadro sachiseño Son los tres Tarjeteados En esta Primera parte En este Juego Juego de ida Del campeonato De la primera edición De fútbol aficionado Del INAFA Allá Llega Calvo Le comete La falta A Gustavo Hernández Ya tenía Amarilla Humberto Calvo Y le cometió La falta Se pudo haber ganado La expulsión En esa falta Humberto Calvo Que anda un poco Desconcentrado El defensor Del cuadro De selección Canoas Obtenga ya su página Web adaptada Para visualizarse En cualquier celular Tableta O computador A tan solo 150 dólares Al año Diseñamos Web creativos Y profesionales Condominio.com .net Hospedaje Y cuentos de correo Póngase en contacto Con Don Obed Venegas Ahora mismo Llamando Al 86 51 59 57 Bien Allá está Gustavo Alvarado Toca Alvarado Balón Aéreo Allá Que buscaba El guardameta Bolaño Le cometen La falta Se viene El tiro Libre A favor Del cuadro De selección Canoas En 37 minutos 37 minutos De esta Primera parte 3 por 0 Se encuentra El marcador Acá en el Pérez Conejo En una Mañana Bastante Bonita Que estamos Disfrutando Con una Brisa acá Que refresca El calor Que no es Tan intenso Si un sol Radiante Que estamos Disfrutando Acá En Sachi Norte Acá En calle El estadio Donde está Ubicado Este Coloso Sachi Seño El Pérez Conejo Allá El balón Por la raya Lateral Se viene El saque De manos A favor Del cuadro Sachi Seño Miguel Andrés Corrales Será El jugador Que haga El saque De manos Ya lo hizo Para Gustavo Hernández Envía Hernández El balón Hacia el área Viene Despejando Hacia la raya Final El defensor De canoas Concediendo El saque De esquina A favor Del cuadro De la asociación Deportiva Sachi Un cuadro Sachi Seño Que en esta Primera parte Ha borrado Totalmente Del terreno De juego A este equipo De selección Canoas Lo ha metido En su campo Y le ha hecho Tres goles Que no le han dado Ni tiempo De reaccionar A este cuadro De selección Canoas En esta Primera parte En este Comentario De su página De internet www.florencioareacr.com Así que No lo ha dejado Pensar Este cuadro De Sachi El cuadro De selección Canoas Y no ha podido Reaccionar Debido Al buen juego Que le ha hecho El cuadro Sachi Seño En esta Primera parte Taller mecánico Sumamo Ofrece mecánica Automotriz En general Para vehículo Pesado Oliviano Cambio de aceite Limpieza De injectores Reparación Venta Y balanceo De llantas Estamos situados 250 metros norte De la escuela En Canoas De Alajuela Con servicio A domicilio A empresas Llamando al 24 43 44 50 Y con la atención Especial Del señor Edgar Gómez Allá avanza El cuadro De selección Canoas Germán Berrocal Delantero De este equipo De selección Canoas Deca Balón Para este Heilor León Se interpone Bien Carlos Roberto Alfaro Quita el balón Y monta El ataque El cuadro Sarcheseño Allá Retrasa Balón John Sánchez Sirven O buscaban A Gustavo Hernández Interpone Humberto Calvo Nuevamente Miguel Corrales Nuevamente Calvo Sirve Balón Acá Para Víquez Viene Víquez Con el esférico Envía El balón Hacia el área Sale José Luis Quesada Rechazando De cabeza Ahora Ángelo Hernández Rechazaba También Ahora Se venía Geilo Reñón Con el esférico Llega Esteban Carvajal Le comete La falta Para un tiro Libre A favor Del cuadro De Selección Canoas Clínica De rehabilitación Y fisioterapia Saba Cuenta con más De 20 años De experiencia Damos Tratamientos Para lesiones Esquinces Derrames Dolores De cintura Hombro Espalda Clínica De rehabilitación Y fisioterapia Saba Está situado En el Alto Castro De Sarchís Sur Con servicio A domicilio Llamando Al 2454 1414 O visite Nuestra página De Facebook Rehabilitación Y fisioterapia Saba Bastante Bastante Jóven Este Trio Arbitral El día De hoy Cristian Rodríguez Ricardo Martínez Y César Segura Bastante Jóvenes El Trio Arbitral Que Tienen 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 A su cargo Impartir Justicia En este juego Entre El cuadro Sarchiseño Y Selección Canoas Se preparan Dos variantes Dos variantes En el cuadro De Selección Canoas Se va Humberto Calvo Se va Humberto Calvo Del terreno De juego Ya tenía Tarjeta Amarilla Estaba Descontrolado Hay una Confusión Ahí Entre El jugador Que ingresa Y sale Allá Se viene A conversar El Réfere Principal Cristian Rodríguez Con su Línea Ricardo Martínez Si vimos A Humberto Calvo Que iba Abandonando Luego Volvió A ingresar Al terreno De juego Vamos a ver Que decisión Toma El trío Arbitral Así que Se produjeron Los cambios Hay tarjeta Roja Tarjeta Roja Para El jugador De Selección Canoas Así Así que Humberto Calvo Salió Expulsado Entonces Así que Se queda Con diez Jugadores El cuadro De Selección Canoas Así que Hubo Expulsado Humberto Calvo En el cuadro De Selección Canoas Ahí Josué Villalobos Sirviendo Para José Rocas José Rocas Pierde El balón Allá Para Gustavo Hernández Avanza Hernández Allá Por el Sector Izquierda Llega Cometiendo La falta Arón Cordero Y se Gana La Tarjeta Amarilla Arón Cordero En el Cuadro De Selección Canoas Tienda De ropa Deportiva Waysport Tiene a la Venta De la Famosa Marca Jugados Tacos Licras Tenis Pantalonetas Camisetas Estamos Situados Costado Noroeste De la Plaza En Canoa De Alajuela Con su Propietario Juan Carlos López Que le Atenderá Llamando Al Teléfono 71 12 56 45 Así que Humberto Calvo Se ganó La tarjeta Roja Ya Cuando había Abandonado El terreno De juego Así que Queda con 11 jugadores Ya se había Efectuado El cambio Pero por Ingresar De nuevo Se ganó La tarjeta Roja El jugador Humberto Calvo Del cuadro De selección Canoas Allá Tratando De jugar El balón Gustavo Hernández Le cometen La falta Tiro libre A favor Del cuadro De la Asociación Deportiva Sarchi En uno De los Mejores Juegos Que le Hemos Visto A Gustavo Hernández Muy Desequilibrante Ahí en la Parte Delantera De este Equipo Sarchiseño Allá Vemos Donde Está Abandonando Olman Núñez Otro De los Jugadores Que salió De cambio En el Equipo De selección Canoas Cuando Ya Estamos Sobre El minuto 45 De esta Primera Parte Se va A cobrar Un tiro Libre Viene Gustavo Alvarado Envía Balón Al área Llega El guardameta Bolaños Despeca De manos Y envía El balón Por la Raya Final En Alajuela Desde 1984 Pizzería Y Marisquería La Italiana Ofrece Todo tipo De arroz Lo mejor En pastas Ceviches Pizzas Y postres Pizzería Y Marisquería La Italiana Estamos En Alajuela 75 M. Norte De la Iglesia La Agonía Ofreciendo Su Servicio Express Llamando Al teléfono 24 42 0 973 Ahí se Pita la Falta Por parte Del jugador Sarchiseño Se va A venir Entonces Un tiro Libre A favor Del equipo De selección Canoas Cuando ya Estamos Jugando Tiempo De reposición De esta Primera Parte El marcador Está 3 3 Por 0 Gana El equipo De Sarchi Al cuadro De Canoas Así que En el global Entonces Están 4 Por 3 4 Por 3 En El global Entre los Cambios Que se Reportaron Mauricio Marín Ingresó Con el Número 12 En el Cuadro De selección Canoas Y con el Número 4 Ingresó Oscar Chávez Dos de los Cambios Que se dieron En el juego En esta Primera Parte En este Momento Don Cristian Rodríguez Finaliza La primera Parte Con el Siguiente Marcador Sarchi Lleva 3 El cuadro Selección Canoa 0 Anotaciones Al minuto 7 Por Intermedio De Ángelo Hernández Número 18 De penal Carlos Roberto Alfaro Y Minuto 24 John Sánchez Tienen Ganando A este Cuadro Sarchi Sanchiseño 3 Por 0 Al finalizar La primera Parte Acá En el Pérez Conejo De Sarchi Nosotros Nos Retiramos Dentro De 15 Minutos Regresamos Con las Emociones De la Segunda Parte Entre El Equipo Sanchiseño Y Canoas Con Permiso En Breve Estamos Con Ustedes Ángelo Gracias.